Cáncer, ¿cómo estás? Vamos a hacer horóscopo diario el día de hoy. Bueno, voy a empezar a abrajar las cartas. Ya estamos en el mes número 5 de este año. Como ves, se va volando el tiempo. Así que el tiempo es en realidad el que vale oro. No el oro vale oro, el tiempo vale oro. Así que hay que invertir mucho ese tiempo, hay que disfrutar, hay que gozar cada instante y tratar de hacer de cada pequeña cosa, aunque por muy cotidiana que sea, tratar de hacerla con la pasión, con la energía, con amor, como si fuera algo gigantesco, algo grandioso. Así es como se debe vivir la vida. Ok, Cáncer, vamos a ver. Cáncer, bueno, tenemos aquí dos cartas muy importantes, que son dos arcanos, la emperatriz, y la carta del juicio. ¿Qué nos hablan estas cartas? Bueno, pues creo que el día de hoy vas a estar muy, muy cómodo, muy cómoda, y creo que vas a estar como recibiendo muchas cosas positivas, Cáncer. Creo que también va a haber oportunidades y te van a presentar muchas oportunidades, oportunidades que vas a tener que tomar rápidamente. A veces las oportunidades llegan y uno no las ve, uno no las toma, o no las quieres ver, pero ahí están. Ese también es un error, porque a veces decimos, no es que a mí no me pasa nada, a mí no tengo suerte, yo no tengo, y no es cierto, a veces las oportunidades están en tus narices, pero no las tomas, no las ves, ¿no? Hay que saber entonces observar y tomar esas cosas, tomar esas oportunidades, tomar riesgos también. Recuerde que cada oportunidad es un riesgo en realidad, porque tomamos un camino, pero no sabemos si en ese camino vamos a triunfar o a fracasar. Entonces, es un riesgo y la vida es de constantes riesgos. Entonces, a veces lo pensamos mucho porque decimos, es que no, no me va a funcionar, etcétera, etcétera. Y en realidad, te la pasaste pensando, y mientras tanto otra persona ya tomó la oportunidad, ya tomó el riesgo y ya triunfó. Entonces, hay que ser muy abiertos en este aspecto. Mira, todo lo que hagas, pues, bueno o malo, se te va a regresar. Y recuerda que en ti, en ti está lo que vayas a cosechar. En ti, tú tienes el poder, eso nos habla en estas cartas, ¿no? Tú tienes el poder, como te digo, de tomar un riesgo, de tomar una oportunidad. Siempre está en tu total decisión, ¿no? Esa es la libertad que tenemos como seres humanos y que somos conscientes del bien y del mal. En realidad, todos podemos hacer el mal, si así lo queremos, o todos podemos hacer el bien, si así lo queremos. Está en total decisión nuestra, decisión tuya. Y al final de cuentas, todo está a tu alcance. Tú decides, así que trata de hacer las cosas bien, trata de tomar esos riesgos y esas oportunidades, ¿ok? Excelente día, mi querido y querida cáncer. Nos vemos en la próxima lectura, si así me lo permiten. ¡Gracias!